La Copa Futuros de Chile está llegando a su fin. Las emociones han sido intensas, siempre a flor de piel. Los valores y el buen fútbol de la mano al servicio de la juventud. Caja Los Andes e IND se pusieron la camiseta con los pequeños futbolistas y llevaron a los grandes, a los ídolos, a la comuna de Macul. Mira hermoso, hermoso. Realmente tener la posibilidad de compartir con los niños, compartir con equipos, con situaciones diferentes. Uno le agradece. Uno de repente en el fútbol profesional está en una burbuja en la cual el rendimiento, que los puntos, que esto toma mayor importancia. Pero las raíces, la esencia está aquí. Está con los niños, está en disfrutar de un deporte por una cuestión de querer hacerlo. Y uno se ve muy reflejado y trae muchos recuerdos cuando uno era niño y las expectativas y los sueños en ese minuto eran poder llegar a ser jugador profesional. Con el paso de las fechas, los chicos que participan en la Copa Futuros de Chile se han impregnado de valores como el respeto, la creatividad, alegría y responsabilidad. Y eso ha sido un logro que impresiona a grandes y chicos, incluso aquellos que han recorrido el mundo de la mano del fútbol. El valor de luchar por una vida mejor es el premio mayor en la Copa Futuros de Chile. De verdad que estoy sorprendido con la cantidad de niños que están participando, con la cantidad de niños que están acompañando, con la cantidad de gente que acompaña a sus hijos. Aquí hay un tema familiar que siempre es re importante. Así que nada, solamente felicitar a todos ustedes, a los organizadores de este torneo, porque más allá de jugar al fútbol, también aquí hay un tema social que es muy importante en la vida de cada niño. Y en esta edad, los pequeños disfrutan como nunca estas oportunidades. El fútbol es una buena manera de disfrutar al aire libre, con los amigos, con la familia. Son los motores, la experiencia, de quienes han vivido de forma intensa la realidad del fútbol. Es importante para los pequeños que se estén formando en torno al fútbol. La voz y los consejos de quienes han estado en su situación es un aliciente importante para seguir peleando día a día por sus sueños. Chicos que semana a semana comparten en una cancha, celebran como los grandes y cimientan su camino en la vida. Yo creo que es la etapa más bonita que uno vive en el fútbol, porque lo vive como actividad, como disfrutes, participan tus papás, hay todo un movimiento familiar que hace que tú puedas ir a algún lugar a disfrutarlo y hacer deporte. Yo creo que es la etapa más bonita de uno que vive, la niñez en relación al deporte. Y eso, ojalá que se pueda mantener y generar este tipo de campeonatos más veces posible, que llegue a Chile, a todo Chile. Yo creo que es una de las cosas y una de las tareas, uno de los desafíos importantes que tiene toda nuestra comunidad. Y claro, los ojos de los clubes deportivos están puestos en este campeonato. Y este futuro Caja Los Andes así lo entendió. Los equipos más importantes del país están observando el desarrollo de este torneo, de estos chicos. Puede salir el próximo Arturo Vidal o Alexis Sánchez. No hay topes a la hora de soñar con llegar a pisar los pastos del fútbol profesional. Así que estamos bien, estamos felices, ojalá, también hay sueños, hay ilusiones. Este torneo también ha sido visto por veedores de todos los equipos profesionales. También es un incentivo especial, así que de verdad muy contento que me hayan invitado. El sueño de llegar a lo más alto está al alcance de la mano. El esfuerzo y sacrificio son parte del camino de estos chicos. Nada ha sido fácil. Pero ellos, desafiando y doblando en la mano al destino, salen adelante. Caja Los Andes e IND así lo asumen. La Copa Futuros de Chile es una plataforma para estos pequeños que disfrutan las canchas de fútbol. Que sueñan con dejar lo malo atrás y correr hacia un futuro con valores y alegría. Los sueños y esperanzas de estos pequeños, de la mano de Caja Los Andes, están en la Copa Futuros de Chile al estilo de Inter.